El tiempo está muy cercano Y Jesucristo vendrá Su pueblo es necesario Que unido debe de estar Hermanos míos No olviden la Biblia dice así Un pueblo dividido No puede permanecer Hermanos míos No olviden la Biblia dice así Al reino de los cielos Estos al mundano no entrarán Hay mucha gente Que muertos andando van Anda en el mediodía Pero anda en la oscuridad Hay mucha gente Que muertos andando van Anda en el mediodía Pero anda en la oscuridad Música Música Es necesario hermanos La iglesia tiene que estar Música Pidiendo unción de lo alto Música Hoy debemos de estar llenos Del Espíritu de Dios Música Y libertar a las almas Del lujo de Satanás Música Música Hay mucha gente Que muertos andando van Andan al mediodía Pero anda en la oscuridad Música Hay mucha gente Hay mucha gente Que muertos andando van Música Andan al mediodía Mediodía Pero anda en la oscuridad Música Preparémonos mi hermano Preparémonos mi hermana Porque Cristo pronto viene Música 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 Música